¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes en Impacto Dios nos permite en esta noche estar con ustedes y les hago el saludo motero de ustedes En sus casas, en diferentes ciudades de Colombia Nos están viendo en las clínicas, en los hospitales, en los hogares, en las guarniciones militares, en las emisoras, los policías Todo el mundo de Impacto, gracias al señor por esa bendición tan grande que les da a ustedes para que vean un buen noticiero Y a este servidor para que sea una bendición para ustedes también Vamos a comenzar hoy miércoles 20 de noviembre con los titulares de las noticias más importantes del día Pero primero, Daniela Salcedo está en el control máster de misión con Carlos Bedoya Daniel Felipe Alvarado Velázquez también está en las redes sociales Con un hijo Carlos Bedoya que comparte en todos los grupos de Facebook, en todos los grupos de Whatsapp Ahora sí vamos con las noticias, aquí están, estas son En un operativo de la Dirección Nacional Especializada contra el Narcotráfico En conjunto con la Policía Nacional, la Dirección de Antinarcóticos En Cartagena, Barranquilla y Río Hacha, siete capturados Y cinco extraditables que enviaban cocaína a los Estados Unidos Aquí nos habla el fiscal especializado de la unidad de narcotráfico sobre este tema En Bucaramanga, la Policía capturó fleteros en la carrera 20 entre calles 33 y 34 A un cliente bancario lo acababan de asaltar y le quitaron Pero la Policía capturó al primero con la ayuda de la comunidad Y el segundo se escapó en la moto y luego lo capturaron más adelante En Bogotá, así fue como la Policía halló la sede con orden judicial de la revista Cartel Urbano Mamertos que solo publican cosas terroristas Y que aparentemente guardaban explosivos y otros elementos para la protesta de mañana jueves En Bucaramanga Capturado por violar este miserable a su propia hijita de 13 años Quien se atrevió a contarle a la coordinadora del colegio y luego a una profesora Y así ellos le informaron a la Policía Quienes la entrevistaron a la niña comprobaron que efectivamente la violaba Con un revólver amenazaba este miserable a su propia hija En Colombia Estos son los operativos que realizó en diferentes ciudades y carreteras del país La Policía de Tránsito y Transporte Donde en su mayoría incautaron gran cantidad de drogas En Bucaramanga Este supuesto vendedor de medias Que va vendiendo con la mano o al manejo como se llama Pasó por la bomba de la calle 45 de Campohermoso Y el muy maldito se robó una tabla de una de las empleadas En Cali Dijo que el bus del mío lo había cerrado Alcanzó Acogió piedras Amenazó al conductor Hasta que por fin logró su cometido de romperle un vidrio Y él mismo llamó a la policía Esperó a que llegara pensando que iban a capturar Al conductor del bus Pero lo capturaron fue a él En Florida Blanca Estos burros en moto Todos los días se meten en contravía frente al CAI de Niza A pesar de que hay una división para que no se metan por el carril contrario Sin embargo A alta velocidad invaden No importa quién estrellen Y hasta un burro taxista se metió En Pamplona, norte de Santander Estos son 10 de los 26 ratas no hinchas del deporte del Tolima Que el martes cuando iban llegando a Pamplona Porque iban a pie o de mochileros colgados a las tractomulas Los bajaron Pero en venganza se bajaron Atravesaron palos, piedras Y atracaron a todos los conductores de vehículos Con cuchillos, machetes, con garrotes Y con piedras Pero los capturó la policía de Pamplona Gracias a que la comunidad llamó En Bucaramanga Dos mujeres que iban en una motocicleta biwis Fueron impactadas por detrás por un burro taxista Que se le olvidó que no debía ir pensando en los huevos del gallo Ni chateando, sino fijándose en la vía Le pegó la moto por detrás y dejó mal herida A una de ellas que se golpeó fuerte contra el pavimento Y perdió el conocimiento En Gramalote, norte de Santander La policía persiguió y capturó a estos dos ratas Después de que cometieron un asesinato En ese recién inaugurado municipio En la parte nueva del pueblo En Lebrija Un motociclista a exceso de velocidad Según los testigos Otros dicen que fue que lo cerraron Pero no vieron cuando ningún conductor lo cerró Lo cierto es que se fue con moto y todo Se estrelló contra el borde de una cuneta Cayó abajo y la moto le quedó bien paradita Al lado de la carretera En la playa de Belén Norte de Santander Cerca de Ocaña La policía capturó a este rata A Gustavo Adolfo Soto Trigos De 30 años Un atracador que se la tenía velada A todos los conductores de carros y motos Volquetas, camiones Que transitaban por la vía Ocaña a Sardinata En San Vicente de Chucurí Habitantes de este pueblo están alerta Ante un nuevo posible desbordamiento De la quebrada de las cruces Que en años anteriores había causado tragedias Porque se llevó varias casas Y murieron varias personas y animales domésticos Debido a la fuerte creciente de sus aguas En Cali ¿Cómo la ven? Ocho mil dosis De marihuana Encontró la policía En el carro de unos delincuentes Que pretendían enviar la droga En una encomienda Pero bien encaretada Se la encontraron Y se la llevaron En Betulia Santander Este rata se robó las herramientas Y los equipos de un hospital Del hospital del pueblo de San Bernardo Pensando que nadie lo estaba viendo Pero las cámaras si lo estaban grabando Y fue así como la comunidad Está pidiéndole a las demás gente De Bucaramanga, Quirón San Vicente Y para donde se haya podido escapar Este sujeto con las herramientas Que informe porque quiere venderlas En la victoria Valle del Cauca Treinta kilos de marihuana Encontró la policía Y capturó a un venezolano Con dos delincuentes más Que transportaban esta droga En la caleta de un carro En pie de cuesta Dos heridos Entre el choque de una camioneta Y de un automóvil Que ocurrió en la bomba De Barlovento Moisés Laguado Hernández Iba en un otra De placas BTH441 Rumbo al sur Cuando La conductora de la camioneta Le dijo a la policía Que dice que Ella se había agachado A recoger una botella de agua Que le había caído En el piso de la camioneta Y por eso se descuidó Y le pegó al carro Pero otros dicen Que la vieja burra Salió de repente De la bomba Sin fijarse En que venía el otro carro Y fue así Como se llevó Al señor del automóvil Por delante La policía Capturó a este maldito La policía de turno Capturó A este maldito Violador de Ventaquemada Boyacá Que había violado A varias niñas Se hacía pasar Diz que por Trabajador Pero Trabajador Aberrante El desgraciado Pero por fin Lo capturaron En Gámbita Departamento De Santander Como ven Esta historia De Caín Y Abel Un hombre De 52 años Mató a su propio hermano De un disparo En la cara A Juan Camilo Garavito Fandiño De 29 años Porque su hermano Menor Le reclamó En la forma Como trató A su propia mamá Debido A que La señora O la madre Le había pegado A un perrito Y por esa razón Insultó A su progenitoria Este Miserable Escucho Pero Porque el muchacho Le hizo el reclamo Entonces Se fue Trajo una escopeta Y le pegó Un tiro Por la cara Hasta que Lo vio muerto En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Seguimos en impacto Saludos moteros Vamos a comenzar Con el desarrollo De las más importantes Noticias del día Que les hemos presentado En titulares Pero por favor Primero les agradezco Y a Carlos Bedoya Que le voy a dar Compartir A este noticiero Para que por favor Entre a su facebook Busque la página Impacto José Velázquez Pereira Cuando buscan la página Impacto José Velázquez Pereira En su facebook Que deben hacer Deben darle Play al video en vivo A la página Le dan me gusta Luego bajan Buscan el video en vivo Y le dan play Enseguida Buscan la página Buscan el A la derecha A la izquierda Perdón Y va a compartir Ahí donde ve la flecha Para que usted En el momento En que vea la flecha Vaya a la derecha Y enseguida Y enseguida Le da Compartir En todos los grupos Y donde los tengan afiliados Vamos a comenzar Con el desarrollo De las noticias Pero hay una fotografía De los de las capturas Hay una fotografía Que está en la carpeta De fotos Si no me equivoco Bueno Lo cierto es que En Cartagena Barranquilla Y Río Hacha Y también en Bogotá La fiscalía Capturó Siete delincuentes Cinco de los cuales Estaban perdidos En extradición La mayoría Trabajadores de los aeropuertos Y de los puertos Por donde salía Droga por cantidades Para Centroamérica Droga que iba Para Estados Unidos Señor fiscal Especializado De la unidad Especial O de la Fiscalía Nacional Contra el narcotráfico Doctor Ricardo Carriazo Zapata ¿Cómo fue Que la fiscalía Vio estos resultados Contundentes Con la policía Y el ejército Especializada Contra el narcotráfico En conjunto Con la policía nacional La dirección de antinarcóticos Apoyados por la agencia Antidrogas DEA Se logra una Importante Desarticulación De una organización Criminal Dedicada al narcotráfico Donde se lograron Cinco capturas Para extradición Y seis capturas Nacionales En la ciudad de Cartagena Barranquilla El departamento De La Guajira Y en la ciudad De Bogotá Donde se dieron Estas importantes Capturas De personas Que Utilizando Funcionarios De los aeropuertos De Barranquilla Y Cartagena Controladores Aéreos En conjunto Con personal De vigilancia De estos aeropuertos Se confabularon Para el envío De sustancias Tuflacientes Hacia Estados Unidos Utilizando Como países De tránsito Panamá Costa Rica Honduras Guatemala Así como República Dominicana A estas personas Se les imputó El delito De tráfico De estupefacientes Agravado En concurso Con el delito De concierto Para delinquir Agravado Razón por la cual Se les impuso Una medida De aseguramiento Intramural En la cárcel De la ciudad De Cartagena Muy bien Señor Director Nacional De la unidad Contra el narcotráfico De la fiscalía Por esa información Ahora vamos Con esta noticia ¿Cómo fue? Bueno Yo le voy a decir Mientras tanto Lo que decía el fiscal Pero el fiscal No lo dijo De manera completa Tres de esos sujetos Laboraban en el aeropuerto Internacional Rafael Lúñez De Cartagena Entre los cinco Capturados Como les dije Hay cinco ya Pedidos en extradición Por la corte distrital Del distrito De Nueva York Seis requeridos Por autoridades Nacionales Ricardo Carriera Zodapata Dijo también Que Manuel Marimón Monroy Elías Pambele El presunto cabecilla De la organización Criminal Y era quien Reclutaba a los Trafadores del aeropuerto Pagándoles Cuantiosas sumas Y haciéndoles Regalos Costosos Con el fin De que permitieran La salida Y de avionetas Y otros vehículos Bueno vamos con noticias En Bucaramanga La policía Capturó a este Fletero Este fletero Este fletero Ocurrió Como ustedes pueden ver En la carrera 20 Déjenme un poquitico Más atrás Donde Ahí Por ahí Por ahí 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 atrás Bueno lo que pasa Es que grabaron Fue cuando iban pasando En el carro O en la moto Bueno Síganlo repitiendo No importa De alguna manera Se puede ver La policía Capturó a uno Y le dijeron Son dos El de la moto Se fue Es de una moto De tal placas Lo empezaron a Reportar Las patrullas De la policía En moto Lo siguieron Hasta que por fin Lo capturaron Y seguramente Mañana Nos lo permitirán Nos lo pasarán A los medios De comunicación Las fotografías De la captura Y cómo fue La captura De estos delincuentes Porque inclusive Ustedes vieron Sobrevolar Esta mañana Muy temprano El helicóptero De la policía Vamos con noticias En Bogotá Cómo fue Cómo fue Que la policía Allanó Con orden Judicial Las diferentes Sedes De los estudiantes Y de los grupos De mamertos Que mañana Pretenden Nada más y nada menos Que bloquear Las ciudades Que quieren Darle piedra Destruir negocios Han pintado Las fachadas De iglesias Cristianas Han roto Vidrios En Mucaramanga También han Destruido propiedades ¿Qué es lo que está pasando Y cómo fue Que aquí Le cayeron A los de una revista Haciéndole un allanamiento No dejaban entrar A nadie El de Uña De la revista Quería entrar O el director De la revista Quería entrar La revista Cartel Urbano Porque Promovían El paro De mañana 21 de noviembre Necesito leer Qué es lo que dice Ahí señor agente Para yo poder saber Si eso es de verdad No Si eso es Ahí No esperemos El cuadrante Eso Déjeme Mientras llega El cuadrante Miren Ya llegó Ya llegó El cual también Lo voy a acrofiar El cuadrante Seguramente Dejeme Es lo que dice Ahí Es lo básico Claro Tienen que ir a ver Que dice La orden Por favor Yo lo único Quiero leer Y procedemos Y abrimos Nadie va a entrar Adante Nadie va a entrar Pero yo quiero leerlo Yo Ya me lo leyó Y yo me quedé Ya Yo ya me lo leyó Y me quedé Pero déjeme repasando La orden Dejeme leerlo Por favor De nuevo Lo que usted me leyó Déjeme leerlo De nuevo Pero que tenemos derecho A la orden de allanamiento De que me ha comandado De que me ha comandado leer esto Ya le dimos a conocer Se le dio duda Ya le dimos a conocer No, no la entendí Me la puedo volver a leer La orden de allanamiento Orden de allanamiento Irrigo Estado de la actuación Indagación Investigación Delito Delito Fabricación Tráfico Importe de asma De uso privativo De las fuerzas militares ¿De dónde sacan ustedes Ese delito Si puedo preguntar? Sin información ¿Es lo que? Sin información Le estoy repitiendo Terrorismo Pónganme cuidado Pónganme cuidado ¿Listo? Pónganme cuidado Pónganme cuidado Hermano No me meta la mano más ¿Listo? O si no lo hago esposar ¿Listo? Objeto de la orden Diligencia De la información De acuerdo al informe discutido De policía judicial De fecha de 18 de mayo Suscrito por el patrullero Miguel Enrique ¿Miguel Enrique está acá? ¿El patrullero está acá? Hermano Le estoy diciendo No pare el armar más Porque ya vamos a... Le están leyendo Y antes de poner el bravo Le están leyendo el procedimiento Pónganme cuidado 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 ¿Listo? Adscrito a la policía nacional Donde se encuentra Donde se encuentra La policía judicial Grave la situación En Bogotá Aquí dicen que no les encontraron Nada Pero si les encontraron Le encontraron En muchos de esos Allaramientos Se encontraron Pólvola negra Encontraron Tachuelas Se encontraron Arandelas Para hacer papas bombas A esas papas bombas Les ponen clavos Les ponen hasta Excremento humano Les ponen también Puntillas Les ponen tachuelas Ahí ven como se encontraron Inclusive hasta Balineras Metálicas Para que se conviertan En proyectiles Que dañen O puntillas De esas grapas No me acuerdo Como es que se llamaban Esas grapas Mariposa Que son las que destruyen También Las caras De los policías Les rompe El uniforme Y se rompe Cualquier cosa Por eso Los 27 allanamientos Que hicieron en Bogotá Y los 6 allanamientos Que hicieron en Medellín Produjeron resultados Y estamos muy contentos Por eso Porque definitivamente Aquí no se puede permitir El terrorismo Vamos con noticias Noticias que son En Bucaramanga Fue capturado Este maldito Delincuente Por violar A su propia hija La niña le contó A la profesora No, todavía no me coloque El video Un momentico Ya le digo Así es que debe ser Pero ahorita todavía no La niña le contó A la profesora Que a una coordinadora Que su papá La venía violando Desde hacía tiempo Que la amenazaba Con un revólver Que le iba a matar Que el revólver La guardaba En tal parte Bueno, le dio Toda la información Hasta la policía Y la policía Hizo este allanamiento Y capturó Este maldito delincuente Y lo que nos diga El general Vázquez también Escuchemos primero La captura El allanamiento Creo que se dedicaba A la litografía O alguna cosa así De esa parecida Porque tenía En la parte alta De la casa Tenía todo ese desorden Y entre ese desorden Ya le habían dicho Aquí cuando le leen Los de ya El hecho de capturado El miserable Le notifico que usted Tiene una orden de captura Por los delitos de Acto sexual Con menor de 14 años Agravado Y acceso Carnal abusivo Con menor de 14 años Agravado Por lo siguiente Usted tiene unos derechos Primero El derecho a conocer O el motivo que atribuye Su captura Que son esos delitos Que le acaba de nombrar Segundo Tiene derecho a indicar A una persona Para comunicarle Sobre su aprehensión O captura Tercero Tiene derecho A guardar silencio Que las manifestaciones Que haga Podrán ser usadas En su contra Y que no está obligado A declarar en contra De su cónyuge Compañero permanente O pariente Dentro del cuarto grado De consanguinidad O civil O segundo afinidad En coordinación Con la fiscalía La policía nacional Ha esclarecido Un aberrante hecho En contra De una niña De tan solo 13 años de edad Quien venía siendo Víctima de abuso sexual Por parte de su propio Padrastro El proceso judicial Se inicia A partir de la alerta Que proporcionan Los mismos profesores Teniendo en cuenta Que a esta niña En su casa No le creían La difícil situación Que venía padeciendo Es por eso Que nuestros investigadores De infancia y adolescencia Junto con el grupo Caivas de la fiscalía Activan la ruta De atención A personas víctimas De este delito La captura De este delincuente Se logra En medio de un allanamiento A su propia vivienda La cual contaba Con un circuito Cerrado de televisión Y al interior Se incautan 64 millones de pesos En efectivo Un par de esposas Dos armas Con municiones Con las que intimidaba A esta niña Para obligarla A todo tipo De vejámenes Los policías Seremos incansables En continuar persiguiendo A estos delincuentes Abusadores De niños Niñas Y adolescentes Por eso Por eso es que Hacemos un llamado A toda la ciudadanía Para que cuando Observen situaciones Sospechosas Se comuniquen De inmediato Al número De emergencia De la policía Campesina Santanderiana Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Para los televidentes Que se siguen Comunicando con nosotros Dos al pecho Y uno arriba Bueno vamos con Hay una venta De un local Si usted tiene La platica por ahí Que no sabe Que hacer con ella O que quiere tener Ingresos en diciembre Están vendiendo Este local En el centro comercial Paramá Lo venden Queda el local Con la entrada Por la carrera Calle 37 Casi Con la esquina De la carrera 16 Aproveche Porque viene La temporada navideña Y usted lo compra En plena temporada Llame Al 77809 O 316 522 0703 De Inmobiliario El Cacique Quien les ayuda Con su solución En finca raíz Para vender Casas Lotes Apartamentos Oficinas Locales Parcelas Fincas Edificio Aparte Estudio Bodega Inmobiliario Virtual El Cacique Lleva Más de 12 Años De experiencia Ahí están Los números Para que se comuniquen Con ellos Vamos con noticias A ver Esta noticia Donde es Esta noticia Es en la ciudad Bueno En toda Colombia Pues En estos operativos De la policía De tránsito Permitido Desmantelar Muchas caletas De carros Que llevan droga Que llevan vicio Que llevan elementos Robados El señor general Mayor general Carlos Rodríguez Director nacional De la policía De tránsito Y sus hombres Han reportado Estos excelentes resultados En el mes de octubre La seccional de tránsito Y transporte Logró la captura De 15 personas Por diferentes delitos Siendo más relevante Los operativos En contra del tráfico Fabricación Y porte de estupefacientes Sumado a estos resultados Se incautó Más de una tonelada De sustancia estupefaciente Principalmente por los controles Sobre los corredores viales Del área metropolitana Y el compromiso De hombres y mujeres Que conforman Esta unidad Se resalta Y se hacen llamativos Tres procedimientos realizados Donde la perspicacia De las unidades policiales Permitió hallar Al interior De un vehículo Tipo camioneta 285 mil gramos De marihuana Los cuales eran transportados Por un ciudadano Que emprendió la huida Dejando el vehículo Abandonado Y el estupefaciente A bordo De igual forma Se logró la captura De dos personas Quienes se movilizaban En un camión Y transportaban ocultos 925 kilos de marihuana Valiéndose de que El automotor Antes relacionado Iba cargado de chatarra De otra parte Fueron hallados Al interior De una ambulancia 138 kilos de marihuana Los cuales eran transportados Por dos personas Que simulaban ser paramédicos Y llevaban consigo Un enfermo contagiado De VIH En materia preventiva Se han realizado Varias campañas Con el objetivo De prevenir Y concientizar A los diferentes actores viales De la importancia De la seguridad vial También por el respeto Por las normas de tránsito Por último Se debe resaltar Que en lo corrido del año Llevamos un total De 100 casos Por tema de incautaciones De superfacientes Y una reducción Del 13% En relación De personas fallecidas Y una disminución Del 9% En personas lesionadas Bueno, muy bien Por esos excelentes Resultados operativos De la policía De tránsito y transporte Voy a saludar A las personas Solo voy a saludar A los que están compartiendo Para que si usted quiere Que los saludemos En impacto esta noche Ahí mismo donde comparte Haga un comentario Pero solo a los que compartimos Lillester Jaime Pedro Barrera Mi amigo Que ha compartido Muchísimos grupos Pedrito Que bendiciones usted Hombre El mejor instalador técnico De cámaras de seguridad Alarma Lancel Luis Fernando Medina González Mi amigo campesino De la vereda El Quemado en Tona Marta Cecilia Carvajal También está compartiendo Está compartiendo Marta Elías Que bendición señora Que comparta con nosotros Pablito Coronel De los pensionados De Copetrol Gracias A Fercho La casa de Fercho A propósito de la casa de Fercho Si usted está cumpliendo años Va a cumplir años Cumplió años Pues vaya este El viernes En la discoteca El Venado En la carrera 33 Con calle 41 Usted llama A este número telefónico Que aparece en pantalla Dice Yo cumplo años Quiero celebrar En la discoteca El Venado Por favor resérveme Una mesa para 10 personas Y para esas 10 personas Hay torta gratis Además usted se ahorra Lo de la fiesta Se ahorra lo del mariachi Porque le cantan El cumpleaños Y se ahorra Los pasabocas ¿Sabe qué van de pasabocas? Hormigas, culonas Ah, que riqui Por eso Vaya Llame a la discoteca El Venado Bien, Ferchito Casa de Fercho Viviana Gallardo Carmelina Torres Pérez Está en la sintonía También Jorge Torres Paola Rincón Neidy Rincón También está compartiendo Nicole Chacón Julián Elías Pacheco Y nuestro reportero De impacto patrullero En Ocaña Freddy Márquez Amaya Vamos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Mire lo que hace En la bomba De la calle 45 De Campo Hermoso Este disque Supuesto vendedor De media Mire lo que hace Coge una tabla De una de las empleadas La ve que estaba ahí Como muy a la mano La metió Y se la llevó Vea Supuesto vendedor De medias Oiga Y no lo pillaron Yo no sé para qué Coloquen cámaras de seguridad Si no están viendo Vea El tipo con el morral Y con las medias De la mano Entra Sale Roba Y nada Ahí nuevamente Que me digan Que lo estoy calineando Aquí está robando Hay un audio ahí Donde se escucha algo De ellos Bueno aquí Coge la tabla Vea La tabla Y se la llevó No espere más Ven y certifícate Del 14 al 18 de noviembre Gran cambiatón Santanderiana de cascos Ford Plus Y Chipi Chape Del 14 al 18 de noviembre Recibimos todas las tarjetas Además Crédito para tu casco O accesorio En tan solo 15 minutos Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Bueno ahí decía Que solo hasta el 18 de noviembre No hasta este fin de semana Es la cambiatón De cascos Lleva el casco viejo Ese que parece Un criadero de piojos De pulgas De caspa De ceborrea De mugre Llevenlo Que ya se lo cambian No importa como esté Ya se lo cambian Y se lo reciben En parte de pago De un cambio nuevo De un marco nuevo Perdón Pero solo de las marcas Autorizadas Vamos con noticias En Cali Mire este sujeto Ve este sujeto Agarra piedras Iba en una bicicleta Y dijo que Dice que el bus del mío Lo cerró El bus del mío Va por el carril Exclusivo de él Cogió una piedra Dice que Y fuera de eso Que tal Que lo había cerrado Que no es que más Pues vea Le tira piedra al bus Llama él mismo A la policía Y se espera Sentado ahí Atravesado Delante del bus Y dice que Para que capture El conductor Y lo capturaron Fue a él por vándalo Le cobra Por el burro Mire, escuchemos Escuchemos Siempre Siempre tenemos afán Pero ese afán Puede acabar Con los recuerdos Y con el futuro De alguien más Por el exceso En la velocidad Ana no podrá graduarse No se casará Y nunca será mamá ¿Podrías vivir Con esa culpa? Bájale a la velocidad Es importante que usted Le baje a la velocidad Para que no sea víctima De accidentes Ni genere accidentes Usted puede ir a comer Un delicioso pollo En la calle 45 Vale 13.999 pesos Ahí Media cuadra Antes de llegar A la iglesia Del Campo Hermoso Un pollo asado A la bróster Como lo quiera Vale lo mismo Con papa cocida Sopa y arepa Por solo 13.999 pesos Llame al 652-4390 El domicilio es gratis Entre semana Pero solo en el sector O si no puede ir A Bitpollo Boulevard Que queda en el Boulevard Bolívar Con carrera 23 Subiendo de la glorieta De San Francisco Hacia el mejor De la chica Ahí está Y vale 17.999 El pollo A la bróster Y 14.999 El pollo asado Es un poquitico más caro Pero Bueno Porque es allá Pero en Bitpollo La promoción todavía está Para que usted llame Esos números también 634-2821 En el sector de San Francisco 304-52-7630 Noticias que son En Pamplona ¿Recuerdan la noticia? Daniela Tenemos Las imágenes Del full del señor Coronel también O solamente están Las sin video Mire este video Estos son los raticas Que capturó La policía en Pamplona De esos mochileros Que van a través Están colgándose De las tractomuras De los carros Y es que caminando Pidiendo cola No tienen plata Para pagar el pasaje Mucho menos Para pagar la boleta Al estadio Pero van armados De marihuana Machetes Cuchillos Chuzos Y como Ya no tenían plata Y querían llegar a Cúcuta De gorra Como siempre van Hasta muchachas bonitas Que van en todo eso También con la ñeramenta Pues Atravesaron palos En la vía Antes de llegar a Pamplona Atravesaron piedras Y con machetes Y cuchillos Como los camiones Y los carros No podían pasar Pues empezaron a romper A los vidrios De las tractomulas De los buses Y de los carros Que no les daban plata Y fue así como los obligaron Pero la misma comunidad Llamó a la policía Y de una llegó un operativo Y capturaron a 26 de estos ratas 10 adultos Y 16 menores de edad Es muy simple Cuando restas Haces menos Cuando sumas Haces más Cuando construyes Haces más por Colombia Cuando destruyes Todos perdemos Somos muchos más Los que queremos construir Somos muchos más Los que queremos más Colombia Porque por Colombia Todo se puede El futuro Es de todos Hay que construir No destruir Y ojalá en la protesta De mañana sea así Y verá que muchos Nos vamos a animar A seguir protestando Porque hay cosas Que se deben protestar De verdad Pero cuando hay Esas protestas violentas Con encapuchados Y gente que Protege a los capuchos Y a los que pintan Y rayan paredes Como los canallas Como es que dice El antiguo dicho Popular de nuestros abuelos El que raya La pared y la muralla Es un canalla Si es cierto Bueno vamos con noticias Esta noticia es en Florida Blanca Esto ocurre detrás Del CAI de Niza Todos los días Que vergüenza Señor director de tránsito De Florida Blanca Que vergüenza Don Mario Pinzón Comandante de Alférez Y don Fernando Dizque jefe de operativo De tránsito Instalaron ahí Unos volardos Para que los carros Y las motos No invaden el carril contrario Pero vea Taxistas y motos Todos los días Se ven invadiendo Las vías detrás Del CAI de Niza Y lo triste Es que todos actúan Como rata Vea hasta los carros Particulares Se meten también Invadiendo la vía Y comiéndose el volar Donde se deben instalar Unas barreras más altas Y ojalá tengan chuzos O tubos Para que se jodan Los que vayan a hacer Esas vainas A ver si aprenden A respetar Porque nadie es paciente Especialmente los motociclistas Son impacientes Parece que fueran ratas Que se estuvieran volando De un delito De un delincuente Pero todos Actúan como ratas Todos En cambio Hay otros motos Y buses Y carros Que si esperan Por la línea correcta Pero hay motociclistas Que parece que fueran A hacer popó Que no tuvieran Materia gris en la cabeza Sino que tuvieran Materia amarilla Que porquería de gente es Bueno vamos con noticias Quesitos Tiago De que enriquezos Ahora en cabecera En la carrera 31 a 52 A 58 Para que vaya Y disfruten Lo mejor Solo para los que comen Bueno Hay arepas Genoa Salchichón Quesitos Quesos Quesos de cabeza Jamón ¿Cómo es? Pernil Tablas de quesos Hay cenas navideñas Hay de todo Para que usted disfrute Lo mejor en quesitos Tiago en cabecera Noticias En Bucaramanga Dos mujeres en moto Fueron golpeadas Por un burro taxista ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Pues en el viaducto El taxista iba chateando Y la misma pasajera del taxi Lo hizo quedar mal No El tipo iba chateando Y por andar chateando Le pegó por detrás A la biwis de las muchachas Y las dejó malheridas Y mire Una muchacha quedó Tendida grave allá Y los otros motociclistas Dicen que ahí no sirven Para nada Para hacer estorbo nomás De puras barbaritas De chismosos Pero vea Dicen que haciendo estorbo Y haciendo trancón ¿Cuándo? No debieron haber hecho eso Hombre Qué vaina con muchos motociclistas Que parecen barbaritas Se les quedan pañales Vamos con noticias Con noticias para comer rico Con noticias para disfrutar De una deliciosa Cazuela de mariscos Pero cazuela de mariscos Con mariscos No untada de mariscos Sino cazuela Con bastantes frutas del mar Con aguacate Arroz Con coco Con patacón Con granizada Todo por solo 10 mil pesos O hay deliciosa en el mar Como estos langostinos Que me encantan A mí estos platos Me como los sábados Que me encanta ir Estos son langostinos En salsa de ajo Y los domingos disfruto O una cojinúa O una sierra O un lebranche O un pargo rojo O frito O a la marinera En la cazuela de Roger Noticias En Gramalote Norte de Santander La policía Capturó a estos dos ratas Señor coronel Fabián Lospina ¿Qué habían hecho Estos dos delincuentes Cuando los capturaron? ¿Y por qué huían Como todos los cobardes? Como los ratas Se fue que cometen Un delito Que estos delincuentes Acababan de cometer Un asesinato En el pueblo Y se volaban Salían de la parte nueva Del pueblo de Gramalote Pero en ese momento La misma comunidad Avisó a la policía De que habían Unos hombres armados Después de que Cometieron el delito Los capturaron Y los enviaron A la cárcel Por otros delitos Conexos Seguimos con noticias Noticias que son En Lebrija Miren este motociclista Su accidente Que sufrió esta mañana En la vía Hacia Lebrija Del aeropuerto Hacia Lebrija La moto Vieron que una moto Estaba parada allá Cuando la moto Fue que el tipo Chocó Con el separador Y volteó Y cada vez Se fue a salir O el tipo salió Y lo cierto Fue que cayó Muy mal herido A la cuneta Se quejaba del dolor Este muchacho Pues sufrió bastantes Contusiones y fracturas Gracias a unos motociclistas Que pararon Se dieron cuenta De que porque estaba parada Una moto ahí Nomás así Nomás porque así Y cuando se dieron cuenta Es que el muchacho Al parecer iba al exceso De velocidad Le quedó grande la curva Hay motociclistas Que no respetan su vida Ni de sus familias Que terrible situación En la Optica Ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Optica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores No olvide que usted Puede adquirir los lentes Por solo 39 mil 990 pesos Pero además El examen visual La hermosa Dianita La esposa de Mi amigo Franklin Y sus empleados Los atienden muy bien Con una especialista En Optometría Para que usted Adquiera lo mejor En Optica Ojos 2020 Por solo 39 mil 990 ¿Dónde queda? Calle 35 1241 Media cuadra Más arriba De la Plaza Galán Saludo para Gabriel Galví Duarte Que está compartiendo Como les dije Solamente voy a saludar A los que comparten A Gabriel Galví Duarte A mi amigo contador Uber Galví Durán Alejandro Suárez Que está compartiendo También en todos los grupos Muy bien Jorge Torres Y todos los que están compartiendo Solo compartimos En los grupos Y vamos a saludar a esos Hay personas que están enviando Mensajes muy bonitos De otras ciudades De otros países Pero necesitamos Que compartan Si no comparten Me da pena Pero yo no los puedo saludar Porque vamos a que la gente Nos ayude A que este noticiero Llegue a muchísimas más personas Gloria Rolón Que también está Con las noticias Y está compartiendo Todos los que quieren Que los nombre Y los salude Con muchísimo gusto Pero por favor Compartan Compartan Los amigos que ven en Puerto Salgar Los amigos que nos ven En Pasto En Antioquia En la Costa Atlántica En Barranquilla En Santa Marta Y a Lucía Duarte Y a Lucía Duarte Y a todos los amigos Que están compartiendo En otros países Muchas gracias Noticias Esta noticia es En la playa de Belén En Ocaña Un pueblo turístico Muy bonito como Girón Allá capturaron a este rata Por un Mediante una orden judicial Lo capturó la policía Se llama Gustavo Adolfo Soto Trigos De 30 años Era un atracador bravo Que en esa moto Junto con otros compiches Atracaban a los conductores De buses y carros En falsos retenes Que hacían o pescas ilegales En la vía Ocaña Sardinata En todo ese corredor vial En Ábrico En Convención En el Alto del Pozo En diferentes partes De la vía Ocaña Sardinata Era donde este rata Cometía muchos delitos Pero lo capturó la policía ¿Cómo fue la captura Señor Coronel Fabián Lospina Comandante de la Policía Norte De Santander Noticias Con una noticia Que es buena Para que usted le compre A Santander Si usted vive en Santander Si usted trabaja en Santander Está comiendo Los santandereanos Hoy no ha sido aquí Apoya a los que comen aquí A los que trabajan aquí A los que generan empleo aquí Cómpreles a ellos Para que ellos puedan Generar más empleo De acuerdo con las ventas Van a producir más Van a necesitar más gente Y entonces La cadena productiva De nuestra ciudad Se vuelve mejor Y así Va a haber mucho más empleo Muchas oportunidades Para la familia Por eso compre Los colchones Los somier Las almohadas Bueno, todo Cómprelo en el centro comercial La Florida En La Quinta Todo de Espuma Santander Para que usted vea En la ciudad de La Real de Minas En todos los puntos de la ciudad Está Espuma Santander Saludos Don Linardo Mario Galvis Gerson Y todos los muchachos De Espuma Santander La Nancy La Secretaria de Presidencia Que también está en la sintonía Noticias que son En San Vicente de Chucurí Cómo los habitantes De ese pueblo Están bastante felices Por la captura De los ratas Que de la policía Pero también están tristes Y preocupados Porque la quebrada De las cruces Debido a los últimos aguaceros Mire cómo ha crecido De cosas desorbitantes Pónganme el audio Tranquila Ha crecido tanto La quebrada Que inclusive La gente está nerviosa Porque en una de esas Puede haber un taponamiento Y se puede producir Una avalancha Como la que destruyó Varias casas En el pueblo Y como la que se llevó A animales Y que también Varias personas Resultaron desaparecidas Los habitantes De San Vicente de Chucurí Duermen Pero con mucho temor Porque vea Estas aguas Gracias a Dios No se han represado Ni se han venido derrumbe Porque donde llegue A venir un derrumbe Se tapa Hay un taponamiento Hay una explosión Que arrasa con todo Hay que ir a comer delicioso En el restaurante Dinamar En la carrera 21-30-16 El único restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga ¿Por qué no tiene puertas? Porque atiende las 24 horas Los desayunos Los salsistas Para que dejen de estar Comiendo porquería En la calle Y coman más barato Y más rico En el restaurante Dinamar Bien elegantes Como ellos se merecen Como buenos trabajadores Que son Que trabajan muy duro Que trabajan muy duro Que se exponen al peligro Vayan Coman En el restaurante Dinamar Si van de parte De impacto Le dejan 2 mil pesos Menos La comida Pero solo Para los salsistas Noticias Que son En Betulia Ya no Perdón Esto es en Cali ¿No? 8 mil dosis de marihuana Incautó la policía A los delincuentes Que pretendían enviar la droga Mediante Supuestos falsos filtros Y vea eso Que cantidad de marihuana La que llevaban Para en una casa En una empresa De encomiendas Que le iban a mandar Desde Cali Para otras ciudades De Colombia Pero la policía Ya se conoce Que cualquier modalidad Utiliza a los delincuentes Para esconder la droga Y fue así como capturar Vamos con noticias Noticias que son En Betulia Departamento de Santander Este rata Se robó Unos taladros Herramientas Y equipos de construcción En el hospital De San Bernardo Que estaban haciendo Unas adecuaciones Ahí van a ver Varias veces Al rata Cuando empieza A llevar varias cosas Dentro del Morral Una por una En el hospital ¿Cómo se llama? El hospital San Bernardo De Betulia Quien lo haya visto Y quien reconozca A este delincuente Por favor informe De su paradero A la línea 123 De la policía nacional Para que no le haga daño A los hospitales Y menos a los hospitales De los pueblos Que tienen casi Son puros campesinos En Bucaramanga En pleno centro En el Parque Centenario Está el Centro Comercial Bucacentro En Bucacentro En el tercer piso Se encuentra Lancet, Cámaras y Alarmas Donde usted consigue Las más modernas Y las más reconocidas Marcas De alarmas y cámaras En el tercer piso La señora Adriana Y sus muchachas Los atienden Con una asesoría Especializada Y personalizada Para que el equipo Que necesita Para vigilar Su empresa Su hogar Su negocio Sea de los mejores Lancet, Cámaras Y alarmas Ya, ya Ya no lo deje hasta el final Daniela Seguimos con noticias Noticias que son En la Victoria Valle del Cauca Uy, estoy corriendo mucho ¿Cierto? En la Victoria En ese pueblito En ese municipio En el Valle del Cauca La policía encontró Nada más y nada menos Que 30 kilos de marihuana Y capturó a un rata Venezolano Que escondía la droga Junto con otros Dos delincuentes Pero todos la llevaban En la careta de un carro Escuchemos aquí Cómo hacen este operativo Y cómo fue que Le comisaron Y encontraron Esa droga camuflada La policía La policía que realiza este tipo de operativos y vea que no se les escapa nada, es que inclusive para ocultar la droga y que los perros no la vuelan, la han metido hasta en cajas de manteca, aparentemente son cajas de manteca o de mantequilla, pero llevan es vicio marihuana, aquí la llevaban, creo que era en el espaldar o en el cojino del tanque de un carro, la llevan bien camuflada. Pero los policías son unos perrazazos, como dicen mis amigos muchachos que juegan fútbol conmigo, y vea, encontraron nada más y nada menos que 30 kilos de este alcaloide escondidos. Es muy simple, cuando restas, haces menos, cuando sumas, haces más, cuando construyes, haces más por Colombia, cuando destruyes, todos perdemos. Somos muchos más los que queremos construir, somos muchos más los que queremos más Colombia, porque por Colombia todo se puede, el futuro es de todos. Gracias a todos los que están compartiendo, para Dani Pacheco Carrillo, Soy Lola Rota, Uber Galviz Durán, Dani Pacheco Carrillo, ya lo saludamos, mi hermano, gracias, Soy Lola Rota también, Gabriel Galviz Duarte, y todos los amigos que están compartiendo en las diferentes grupos y páginas de WhatsApp y de Facebook, también para Oscar Carreño, televidente, y un saludo a su señora también, Oliva Molina, a la bella Jenny Hernández, quien nos está sintonizando, muchas gracias, y hay que compartir, Jenny, es importante que usted comparta, también saludamos a mi amigo Mauricio Suárez Millos, Edgar Rolón Vega, Edgar Rolón, creo que es un amigo, hay un amigo de Sardinata que se llama Edgar Rolón, es un cura, también un saludo para la señora Nery Gómez, para el señor Miguel Prada, que está en la sintonía del esposo de Doña Nery, sea bonito hogar, con Miguel Antonio Prada, con Magola, con Magda, con Nelson, bueno, con Alexis y todos los muchachos, Oscar Carreño, ya lo saludamos, ¿no?, a Néstor Augusto de Sardin, el hombre del área metropolitana, el duro de la oficina de prensa, muchas gracias, a mi amigo Néstor Augusto de Sardinata, a Oscar Rolón Rondoles Zupiñán, también Jenny Hernández, Rebeca Rolón Jaime, muchas gracias, saludos también para su papito, Doña Yamile Jaimet y Don Darío Rolón, también para Fabián Darío Jesús, que está en la sintonía en Sardinata, muchas gracias a todos ellos, a Carmen Quintero Pérez, a Gabriel Galví Duarte, Gloria Rolón, a Joana Heredia, a Araceli Mojica, igualmente a Ángela Cardoso, Naranjo, que está en la sintonía, que dice mil bendiciones, amén, Solfima Castañeda Salgar, que también nos está saludando, muchas gracias, Hugo Llegal y Virual, Wilson Portillo Amaya, Honorio Gómez, mi amigo Radio Taxi Búcaros, a sus muchachos y a sus chicas allá en Radio Taxi Búcaros, Alirio Mantilla, presidente de los renegados, que hicieron una bonita obra social con la niña de los 15 años y todos los renegados, John Jairo Cala León, José, desde Irón me bloquearon para compartir, pero ahí todas las noches en sintonía, amén, John Jairo, gracias, usted es duro para compartir, hay que compartir despacio para que no lo bloqueen, Carlos Bedoya, que está también firme compartiendo, a Gloria Enid Carreño Ortiz, a Viviana Gallardo, que también está compartiendo, a Empera Martínez, doña Empera, un saludo desde el barrio Salgerardo, a Rosalba Romero Martínez, una señora hermosa que después del gimnasio le gusta hacer deporte, a Socorro Prado, a Anderson Jair Guerrero Mantilla, a Celino Parada, a Rodrigo Ardila, a Pablo Coronel, Pedro Barrera, uff, cantidad de gente, a Armando Moreno García, a Toño Vargas, y todos los que siguen compartiendo impacto desde su celular, así nos estén viendo por la televisión abierta. Vamos con noticias. Esta noticia es en Piedecuesta. Dos personas resultaron heridas cuando esta señora, que iba en una camioneta, que marca la camioneta, una, una, bueno, resultaron heridas cuando se chocaron. La señora de la camioneta dice que se recogió, que se agachó a recoger una botella de agua ahí en la autopista Piedecuesta, frente a la bomba de Barlovento. Y fue en ese momento cuando ella sí dice que sin querer golpeó el carro. Otra versión dice que fue que la señora salió bruscamente de la bomba, sin fijarse, y tenga, se le mandó que quiso salir directamente al otro carril, no al carril de la derecha, sino al carril de la izquierda, ahí fue donde golpeó el Chevrolet, otra. Quedó herido don Moisés Laguado Hernández, quien iba al mando del E.C. Chevrolet, otra de placas BTH y 441. Iba rumbo al sur. La camioneta habría manifestado que mientras, la conductora dijo que mientras se agachaba a recoger la botella de agua, perdió el control del volante e invadió el carril contrario de la camioneta, con su camioneta Nissan de placas FSL 584. Muy bien, por la Policía de Tránsito y Transporte que levantó ese croquis. Para los que me están preguntando si mañana hay prohibición de parrillero, no, la única ciudad que va a tener prohibición de parrillero es Girón, las demás ciudades del área metropolitana de Bucaramanga, no hay prohibición de parrillero en Cali, y me está preguntando también Toño Arcángeles, que si hay prohibición de parrillero en Cali, no, no hay prohibición de parrillero, no hay pico y placa, declararon el centro del pico y placa en Cali. En Bogotá sí hay prohibición de parrillero, pero en algunos sectores, lo mismo que en Barranquilla. También hay prohibición de parrillero en Cúcuta, hay prohibición de parrillero en otras ciudades de Colombia, por lo que tienen que estar muy atentos para que no vayan a ser víctimas. En Bucaramanga, pues, esperamos que la misma comunidad grave, desde las partes altas de los edificios, grave las marchas, grave a los marchantes, grave todo el tiempo, porque no se sabe en qué momento usted con su celular pueda ayudar a grabar y identificar la cara de un terrorista y de quiénes son los cómplices de esos terroristas que se infiltran en las marchas a dañar la protesta que es legítima y garantía en la Constitución Nacional. Vamos con noticias. En Tunja, miren lo que ocurrió en Tunja, cómo fue la captura, señora Coronel, de este violador que en venta quemada, la policía de Tunja lo capturó, pero eso fue en venta quemada, Boyacá, que la policía capturó a ese violador que había violado a varios niños, inclusive hasta una familiar muy cercana y por eso la gente lo quería linchar, la policía lo protegió porque lo querían era matar, lo querían dar de las suyas. ¿Tenemos audio de la señora Coronel María de Mara Borlores? No, bueno, no lo tenemos. Ford Blast, Santanderiana de Cascos y Chipichapo en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Blast, Santanderiana de Cascos y Chipichapo en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Seguimos en impacto. Saludamos a mi amigo Mauricio Suárez Millos que está compartiendo, a Toño Vargas, gracias. También saludamos a quienes. Acá hay nuevos comentarios de personas que están compartiendo. Adriana Rincón, va a encarcelar a Adriánita. La hija de Doña Matilde, mi enfermera que me trajo al mundo, que me vio nacer con mi madrecita. Bien. También saludo, un saludo para usted, para su esposo, también para Chicle, también para Churcos, sus hermanitas, y para Florentino, Floro, que está en la sintonía. Muchas gracias. Gracias. Qué bendición. También para Marcos Fidel Soledad Suezcún, Timo León Soledad Suezcún, Marcos Fidel creo que está en Valle de Upar, Celina, Doña Celina, la profesora Celina que está en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? El Porvenir. Sí, el barrio Porvenir. Doña Cecilia Soledad, el Sargento Angulo, Timo León Soledad, Juan Pablo Soledad, todos están en la sintonía, lo mismo que Luchito Motolud. Mi amigo, los mecánicos de la Concordia, saludamos al Indio, saludamos también Monqui, Nicanor, Jorjito, El Garra y todos los muchachos, El Gordo, todos los que reparan rines y arreglan llantas, también a todos ellos, un saludo muy especial de parte de este servidor. ¿Quiénes han compartido últimamente? Vamos a ver, estamos muy bajitos de personas que están compartiendo. Luz Marina Pavona, ya la gracias. Dani Pacheco Carrillo, Soy Lola Rota, sigue compartiendo, muchas gracias. A todos los que están con nosotros compartiendo, son una bendición definitivamente, las personas que comparten, yo les multiplicará muchísimo más. El abogado Oscar Nicolás Carrero Caña, renegado, el director del GAURI, el director del DAS en Tantander, también está en la sintonía en este momento, ¿Lista? Vamos con noticias, que son en Gámbita, en la vereda Carrera, el hermano mayor de 52 años, mató a su hermano menor, Juan Camilo Garavito Fandiño, de sólo 29 años. Lo mató porque le reclamó a su hermano, por la forma en que trató a su propia madre. Pues el cucho, el mayor, mató a su hermano, de un disparo en la cara, este viejito lo mató, que no es tan viejo, sino de 52 años, es una persona realmente que no está en la edad promedio. Pero no le gustó que la mamá hubiera pegado a un perro, porque se había metido en la cocina y estaba escocándole las ollas. Entonces la señora le tiró un ladrillazo, como hace cualquier campesino en cualquier parte, en cualquier pueblo, en cualquier vereda. Pues este sujeto le reclamó fuertemente a la señora y la trató mal a su propia madre, a una persona ya mayor, a una abuelita mayor. Entonces el hermano menor, Juan Camilo Garavito Fandiño, de 29 años, le reclamó que, oiga, que respete a mi mamá, usted por qué quiere ir a esta sala así, no sé qué más. Bueno, este como no se sintió con las ganas y con las capacidades para enfrentar a su hermano menor, porque era más chiquito y más flaquito, pues entonces se fue, se armó con una escopeta y cuando llegó, sin decirle nada, le pegó un disparo en la cara, que no lo mató inmediatamente, sino que lo llevaron luego al hospital, donde lamentablemente falleció mucho después. En zona rural del municipio de Gámbita, a través de la línea 1-2-3, nos ingresa un caso de policía donde nos manifiesta que, lamentablemente, un hecho de intolerancia entre dos hermanos, producto de una discusión familiar, uno de ellos le causa unas heridas de gravedad con arma de juego. De inmediato, la estación de policía y el comandante se desplazan hasta el lugar de los hechos, encontrando a esta personaría, donde de inmediato se hacen las coordinaciones para ser trasladado hasta un centro asistencial, donde lamentablemente, a causa de las heridas, esta persona fallece. Posteriormente, se realiza el plan Candado, activando también, de esta manera, la red de participación comunitaria, la cual, con la ayuda de la misma comunidad, el cuadrante y la redacción del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se logra la captura de esta persona, la cual es puesta a disposición de las autoridades competentes. Es de resaltar que esta persona, una vez expuesta ante las autoridades competentes, le otorgan la medida de aseguramiento, lo cual, nos permite dar con la claridad de estos hechos. Aprovechamos también y hacerle una invitación a todos nuestros ciudadanos, a toda nuestra gente de la región de Santander, a que evitemos estos hechos que nos causan tanta afectación a la vida, como son los hechos de intolerancia. Acudamos a todas nuestras entidades gubernamentales, a nuestros inspectores de policía, sigamos las rutas de atención, lleguemos hacia nuestros puestos de policía que están ubicados a lo largo y ancho del departamento, donde con toda seguridad... Bueno, esto ocurrió, como les decía, en Gámbita, en la vereda carrera de ese municipio. Voy a saludar a televidentes como Giné Martínez que está en la sintonía de Oscar Sandoval, Olga Lucía Peñalosa Rodríguez que está compartiendo, María Emma Díaz, María Eugenia Díaz, desde el centro, Lina Torres, desde Zapamanga, también Sintonía, muchas gracias. Y no olviden que usted puede ir a hacer la revisión técnico-mecánica de su moto, de su carro, un revitec o en diagnósticos motos, pero es importante que usted la tenga al día porque hasta el momento han sido capturados 634 conductores sancionados también en el puente vestido del pasado fin de semana por el mal estado técnico-mecánico de sus vehículos. Contaba con la revisión técnico-mecánica pero no la mantenían bien, llantas lisas, frenos casi acabados, luces, no tenían las tapas, otros no tenían luces, en fin, iban en condición técnico-mecánica de probarles la moto, otros tampoco tenían, como se llaman, los espejos y demás elementos de seguridad de su moto. Vamos ahora con más noticias o vamos de una vez a presentar los titulares de las noticias que les hemos presentado hoy en Impacto. Aquí están las noticias. en Cartagena, Barranquilla, Riohacha y Bogotá siete capturados, cinco extraditables que enviaban cocaína a Estados Unidos. Fueron capturados además once personas, tres de las cuales elaboraban en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena. En Bucaramanga la policía capturó esta mañana a fleteros en la carrera 20 con calles 34 y 35. Primero capturaron al parrillero que se bajó a atracar y después al de la moto que aunque escapó lo capturaron. En Bogotá así fue como la policía llanó la sede con orden judicial de la revista Cartel Urbano para ubicar elementos terroristas que aparentemente guardaban para la protesta de mañana jueves. En Bucaramanga capturado por violar a su propia hijastra de 13 años que incursaba octavo grado y con toda la orientadora del colegio cómo fue que este sujeto la amenazaba con un arma de fuego para que se dejara violar y tampoco le contara a su madre. En Colombia estos son los operativos de la policía de tránsito y de carreteras colombianas que se ha realizado para capturar cualquier y decomisar cualquier cantidad de droga. En Bucaramanga este supuesto vendedor de media se robó una tablet de la bomba de Campohermoso ojo con estos delincuentes que no son vendedores sino ladrones camuflados. En Cali este sujeto dijo que el bus de mío lo había cerrado le rompió un vidrio y se paró a esperar a la policía después de que la llamó para que capturaron al conductor pero se lo llevaron a él por el delito de daño en vía ajeno. En Florida Blanca burros o delincuentes en moto que todos los días se meten en contravía por el carril contrario frente al CAI de Niza en las torres de Bicentenario sin control del director de tránsito ni los agentes de tránsito de Florida Blanca que son una vergüenza porque ponen normas pero no hacen cumplirlas. En Pamplona estos son 10 de los 26 ratas del deporte Tolima que no son hinchas sino ratas que siguen al Tolima para donde van y fueron capturados por un atraco masivo en la vía antes de llegar a Pamplona. En Bucaramanga dos mujeres en moto vivo y resultaron heridas en el viaducto de la autopista Florida Blanca al ser atropelladas por el conductor de un detaxi que según la pasajera del propio taxi en el que iban que la atropellaron a las muchachas el tipo iba chateando. En Gramalote Norte de Santander la policía persiguió y capturó a estos dos ratas después de que cometieron un asesinato en el pueblo. En Lebrica un motociclista exceso de velocidad resultó herido al caer en una cuneta en la vía del aeropuerto hacia Lebrija. En la playa de Belén la policía capturó a este rata Gustavo Adolfo Soto Trigos de 30 años quien en su moto con otros compinches atracaban a todos los conductores en el corredor entre Ocaña Convención Ábrego Alto del Pozo y Sardinata. En San Vicente de Chucurí habitantes del pueblo están alerta y asustados ante un posible desbordamiento de la quebrada de las cruces debido a la fuerte lluvia así que el gobernador de Santander no ha querido o en cuatro años no quiso construir barreras de protección. En Cali 8000 dosis de marihuana pretendían enviar a los delincuentes en una encomienda pero la policía los decomisó. En Betulia Santander este rata se robó herramientas y equipos del hospital San Bernardo por eso lo están buscando y le están pidiendo a la comunidad que si saben el paradero del sujeto que le informen a la policía. En la victoria Valle del Cauca con 30 kilos de marihuana la policía capturó a un venezolano y a dos delincuentes más de nacionalidad colombiana que cuando transportaban en la caleta de un carro toda esa cantidad de droga. En pie de cuesta dos personas resultaron heridas entre el choque de una camioneta de un automóvil ocurrido esta mañana en la autopista cuando la conductora dice que se agachó a recoger una botella de agua del piso de la camioneta y sin darse cuenta golpeó al conductor del Chevrolet Lhotra a quien acabó el carrito. En Tunga 19 venezolanos serán expulsados ante el incremento de delitos como robos atracos e inmigración y también aquí fue capturado un violador en venta quemada al departamento de Boyacá. En Gámbita en la varela de la carrera un hermano mayor mató a su hermano menor a Juan Camilo Gravito Fandiño de 29 años cuando le reclamó a su hermano por haber tratado muy mal a su propia madre una abuelita que le pegó a su perro y por eso se desencadenó la discusión. Bueno señoras y señores fue un placer haber estado con ustedes Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales Carlos Bedoya también estuvo en el control más transmisión con Daniela Salcedo Nicole Chacón Jorge Torres Paola Rincón en la producción general con la dirección de José Velázquez les decimos que tengan feliz noche nos vemos mañana por favor paz orémosle al señor para que sea el dios quien detenga al demonio y no lo deje salir a hacer estragos inútiles idiotas útiles para que le hagan daño a la sociedad dos al pecho y uno arriba saludo motero bendiciones aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira que le hagan daño que le hagan daño y el tratamiento